En este vídeo vamos a daros algunas ideas sobre cómo mejorar la comunicación con nuestros hijos desde pequeñitos. Los padres muchas veces, sobre todo cuando tenemos hijos en etapa escolar, 6, 7, 8 años, nos encontramos con una dificultad a la hora de comunicarnos con ellos. Pero si es que les preguntamos, ¿cómo ha ido todo en el colegio? Bien, o como siempre, ¿te lo has pasado bien? Sí, no, y tenemos que estar ahí con la sensación de tirar del hilo, tirar del hilo, porque no conseguimos tener conversaciones con ellos. Vamos a daros algunas ideas que pueden ayudar a mejorar la comunicación y hacer que sea más fácil conocer a vuestro hijo, cómo ha pasado el día, qué te ha leído en el colegio, y no tener la sensación de estar haciendo un interrogatorio o un tercer grado. Vamos a empezar por los niños más pequeñitos. Cuando estamos hablando de niños pequeños, en etapa preescolar, hay algunas cosas que son muy importantes relacionadas con la comunicación no verbal. Por ejemplo, ponernos a la altura del niño. Cuando yo me coloco a la altura, me agacho y me coloco a la altura del niño para hablar con él, y le miro fijamente a los ojos, capto su atención, y es más fácil entrar en una conversación con él. Luego, los niños, cuanto más pequeñitos son, más dificultades atencionales tienen. Es decir, les cuesta concentrarse. Entonces están pensando sus cosas, les estamos hablando y muchas veces no nos están prestando ninguna atención o ni nos miran. ¿Cómo podemos fomentar que nos presten atención? Con el contacto físico. Le podemos hacer un gesto cariñoso en la carita, o reconducirle para que nos mire a los ojos, le podemos coger las manitas. Cuando tenemos contacto físico, es más fácil mantener la atención. Luego, el tipo de preguntas que hacemos. Si hacemos preguntas cerradas, de tipo cuya respuesta va a ser sí o no, no estamos favoreciendo mucho la comunicación. Así que es mejor utilizar preguntas abiertas. Cuéntame qué has hecho hoy en el colegio. Es mejor que decirle, ¿has comido? La respuesta va a ser sí o no. Ahí no estamos dando opción. Si hacemos preguntas abiertas, es más fácil que tengamos respuestas más largas. Y luego, enseñar lo que esperamos que nos conteste, porque el niño muchas veces tampoco sabe qué nos tiene que contar. Y ahí es muy importante las autorrevelaciones. Si yo quiero que mi hijo confíe en mí, me cuente cosas de su día a día en el colegio, ahora ya estamos hablando de nenes más mayorcitos, tenemos que enseñarle cómo se hace eso. Porque vosotros llegáis y le contáis a vuestro hijo cómo os ha ido el día. No. Entonces, no es recíproco. Por lo tanto, vamos a empezar por contarles, adaptado a su edad y la información que consideremos que tenemos que darles, pero vamos a contarles cosas nuestras. Nuestro hijo también quiere conocernos, también quiere saber cómo ha ido nuestro día. Y además, les encanta escuchar. Los niños son los mejores oyentes que hay. Cualquier cosa que le contemos, les va a sonar como un cuento y les va a resultar interesante. Podemos contarle cosas de nuestro trabajo, cómo nos ha ido el día, cómo nos encontramos. Si yo no transmito mis emociones, y no las comparto con el niño, pues es difícil que el niño las comparta conmigo. Pensad que el aprendizaje vicario, el aprendizaje por modelado, es decir, hago lo que veo hacer, es súper importante. Y en el tema comunicativo más. Entonces, si yo quiero crear y quiero sentar las bases de una buena comunicación con mis hijos, tengo que hacerlo yo primero. Así que yo os recomiendo que dediquéis unos minutos a contarles vuestro día. Cómo habéis estado, qué habéis hecho, si ha habido una anécdota graciosa, si os ha pasado cualquier cosa que les pueda interesar. Y dando ese tipo de información, estáis abriendo la puerta a que el otro comparta su información. Luego es importante también elegir el momento. Nuestro mejor momento para hablar, a lo mejor no es su mejor momento. Nueve y media de la noche, cuando yo llego del trabajo y me muero de ganas de ver a mis hijos y que me cuenten cosas, ahí ellos ya no van a tener ganas de contarme nada. Porque están cansadísimos de todo el día y ya probablemente no haya posibilidad de comunicación. Es importante elegir un momento en que no estén cansados, en que no estén enfadados, pues en mitad de una rabieta, de un enfado tal, pues no, ahí no. Tengo que seleccionar. ¿Cuándo es un muy buen momento para los niños? Por la mañana, el desayuno. Si tenéis la posibilidad de desayunar con vuestros hijos en familia, esos 10 o 15 minutos tienen un valor enorme. Porque ahí estáis todos descansados, tranquilos, aún no ha empezado la vorágine del día y puede ser un momento muy bonito para comunicaros con vuestros hijos. Luego, ¿cómo somos como oyentes? Si yo quiero crear un clima de confianza con el niño, y esto va a ser para toda la vida, si lo hacemos bien, tengo que interesarme por sus temas. Claro que a lo mejor es un rollo que me esté contando el superhéroe del videojuego lo que ha hecho o no ha hecho, pero si yo le demuestro desinterés, dejará de contármelo. Entonces, bueno, hay que hacer un esfuerzo por bajar el nivel a la edad del niño y entender que sus intereses, sus preocupaciones, sus miedos, que nos está contando, aunque a nosotros nos puedan parecer que no son tan importantes o que no merecen atención, si le transmitimos eso al niño, estamos haciendo que se encierne en sí mismo y que no lo comparta, porque él va a entender que no nos interesa. Entonces, atentos a eso también. Vamos a ser cautos con la devolución que hacemos de nuestra escucha, que sea una escucha activa, comprensiva, y luego, otro aspecto, cuando nos cuentan cosas que no nos gustan, cuando confían en nosotros y nos cuentan una trastada que han hecho o tal, o les pillamos una mentira, o, bueno, si yo quiero que mi hijo confíe en mí, pues voy a tener que manejar esas situaciones, porque si soy muy punitiva o castigo o soy muy, no sé cómo decirlo, convierto el hecho de que haya confiado en mí para contarme algo, en algo que se vuelve en contra suya, puedo estar estropeando ese nivel de confianza. Así que hay que ser cautos ahí con el manejo. Esto no quiere decir que no haya que intervenir educativamente si han hecho algo que lo requiere, pero no en ese momento, no entorpeciendo la comunicación, siempre agradeciendo lo primero que haya tenido la confianza de contárnoslo, dándole mucho valor a eso y luego explicándole si hemos de intervenir, pues bueno, que agradecemos que nos lo haya contado y que eso queremos que siga siendo así, pero que tenemos que, eso tiene que tener una consecuencia o lo que sea. Eso también es importante, porque muchas veces cuando no hacemos bien ese manejo, el niño deja de contarnos las cosas. Así que bueno, con todas estas ideas espero que os ayuden un poco a mejorar la comunicación con vuestros hijos y sentar las bases a largo plazo, sobre todo para la adolescencia, que ahí es una época en la que es muy importante tener una comunicación sólida y de confianza. ¡Gracias!